Comenzó a mediados de abril el curso de formación y capacitación en cerrajería. Por eso conversamos con Leonardo Caudano, quien es el docente a cargo de este curso en el ámbito de formación de CAFAMAR y de UCIF y esto fue lo que nos contó. El curso tiene un formato de... son 4 meses, 14 clases aproximadamente y se enseña todo lo que es lo básico de cerrajería, pero muy completo. ¿Qué es lo básico? Para describirle a la gente que nos está mirando y se puede llegar a interesar. Bueno, lo básico es conocimiento de máquinas, conocimiento de llaves, cuáles son las llaves que más salen, conocimiento de herramientas necesarias, los datos de distribuidores, realizar todo tipo de copia de llaves, cambio de combinación, llave de cero por extravío total a una cerradura doble paleta y lo más importante es aperturas del hogar y de comercios. Mencionaste máquinas. ¿Hay máquinas manuales todavía y se combinan con máquinas ya más modernas, electrónicas o algo por el estilo? Sí, sí. En lo que es cerrajería del hogar siguen existiendo máquinas manuales, eléctricas manuales, pero por supuesto todo va avanzando y cada vez tenemos más tecnología dentro de la cerrajería. La persona que cursa estos formatos de capacitación, ¿sale capacitada como para poder tener su propio negocio en el futuro? Sí, el curso está pensado para que ya puedan comenzar a trabajar como cerrajeros. Ser cerrajeros lleva años de experiencia, pero la base la van a tener todo conmigo, todo lo que es conocimientos de todo tipo, no me quedo con ninguna información. Mencionaste la posibilidad también de ofrecerle a los cursantes los datos de los proveedores. ¿Eso es algo que es importante para que puedan también acceder ellos mismos a los proveedores, no? Sí, es importantísimo conocer los distribuidores de Mar del Plata y poder relacionarse con ellos. Aparte tenemos distribuidores en distintas zonas de la ciudad, lo que facilita los trabajos de calle para no tener que recurrir a zonas alejadas. Y bueno, aparte poder obtener un descuento que nos diferencie de lo que es precio de consumidor final. Es importante también saber que aquella persona que quiera cursar tiene que tener un buen certificado de conducta, ¿no? Sí, sí, sí. Yo siempre pido lo que es DNI, fotocopia de DNI y el libro de antecedentes penales emitido por el RENAR de Mar del Plata. Sí, existen muchísimos cursos de centros de formación profesional como carpintería, herrería, etc. Pero lo que es respecto a la seguridad hace falta sí o sí tener un libro de antecedentes.